Mucha gente de nula seriedad sesgada por un fanatismo evidente hacia cierto tenista en concreto te tratará de vender la idea de que Rafael Nadal eso será el goad del tenis. Esto se puede ver en todo tipo de medios en general como sitios especializados en deportes, medios de comunicación en general o incluso en vídeos realizados por ciertos personajes en plataformas de vídeos como esta. Justamente en este vídeo de forma imparcial se darán una serie de argumentos basados en pruebas contundentes con fuentes confiables que indican claramente lo contrario. Se supone que el mejor tenista de todos los tiempos debería ser aquel que como mínimo ha sido capaz de dominar a toda la gama de jugadores de su época siendo capaz de liderar la cantidad de semanas totales y consecutivas al mando de la clasificación, además de poseer la mayor cantidad acumulada de veces finalizando como líder del ranking a final de temporada o como mínimo ser tal que no siendo líder en cada una de las tres haya sido capaz de haber quedado en el top en cada una de ellas y que el acumulado de rendimiento considerando las tres le permita ser líder o al menos perseguidor. Sin embargo, en el caso del tenista español esto no se cumple ya que tanto el serbio Novak Djokovic como el suizo Roger Federer lo superan en semanas totales y consecutivas siendo líderes del ranking, además el serbio lo supera en cantidad de veces acumuladas finalizando temporadas siendo líderes de la clasificación y tan solo logra igualar en ese apartado a Federer. Evidentemente si no has sido capaz de superar a tus rivales de época no puedes pretender ser digno de ser catalogado como el mejor tenista de la época en la que jugaste y mucho menos ampliarlo al total de la historia, por otro lado, es de esperar que el mejor tenista de todos los tiempos presente un nivel sobresaliente en todo tipo de torneos de las diferentes categorías o superficies. Con esto quiero decir que no basta con destacarse y ser el mejor en una categoría de torneos y barra o en una superficie en particular, sino que debes haber mostrado ser sobresaliente en cada una de ellas, no necesariamente ser el mejor en cada una, sino que basta con ser destacado en un top reducido de tal manera de que la regularidad en cada apartado te llevará a ser considerado como el mejor, sin embargo, vemos que esto tampoco se cumple para el caso de Nadal. Basta considerar la cantidad de títulos acumulados en cada una de las categorías y superficies, además del porcentaje de victorias en cada una de ellas para notar que esto no se cumple en ningún caso, podemos ver cómo es superado por otros tenistas en cantidad de títulos y finales totales de carrera, que no ha sido capaz de ganar jamás un torneo de maestros presentando un porcentaje de victorias bastante mediocre, siendo que es el segundo tipo de torneo en importancia luego de los Grand Slam en base al puntaje y premios que reparte, que reúne a los ocho mejores tenistas de cada temporada todos los años, que tan solo ha sido capaz de ganar dos títulos en canchas cubiertas siendo superado por una multitud de tenistas fuera de la discusión por ser el más grande de la historia, que es superado notablemente por muchos tenistas respecto a la cantidad de títulos en canchas de césped y duras, que su porcentaje de victorias en torneos de canchas cubiertas es notablemente mediocre, que es superado en porcentaje de victorias en canchas de pasto y duras por una amplia gama de jugadores, que su porcentaje de victorias cae notablemente al considerar solamente los enfrentamientos versus jugadores del top 10, como se pudo ver en el vídeo que anteriormente he subido se puede ver claramente el desempeño del español en cada uno de los parámetros anteriormente mencionados comparado con otros 14 candidatos que considere para determinar al mejor jugador desde la era abierta, resultando Nadal solamente en el quinto lugar considerando el acumulado, a pesar de liderar algunos de ellos, por detrás de Federer, Jokovic, con Orsilen, si bien sigue en activo hasta el momento es bastante poco probable que pueda compensar en lo que le resta de carrera de un par de años el déficit en cada una de las categorías nombradas, sobre todo lo relativo a mejorar notablemente su porcentaje de victorias en otras superficies diferentes a la arcilla y la cantidad de títulos en estas superficies, en especial, la terriblemente mediocre y penosa cifra de tan solo dos títulos en torneos bajo techo, imaginen que desde comienzos del año 2000 las canchas han experimentado a nivel general una reducción considerable y general de la velocidad de sus pistas, de tal modo de reducir diferencias entre las diferentes superficies permitiéndole mayor adaptabilidad a los jugadores frente a diferentes escenarios, aumentando la duración general de los puntos, de los intercambios y el juego de fondo. Incluso se eliminaron por completo ciertas tipo de pistas como las de moqueta que eran canchas bajo techo ultra rápidas. Imaginen que, si este mismo español hubiera aparecido antes del año 2000, antes de que Wimbledon optará por modificar las semillas del pasto que anteriormente ocupaban, sin lugar a dudas viendo su pobre desempeño en torneos bajo techo y su regular éxito de que sus logros se han dado en la era de la competitividad más pobre y baja en dicha superficie, en la que la gama de jugadores peligroso se ve reducida a un número mucho más bajo que el general de otras épocas. Justamente con anterioridad se daba en que la gama de jugadores con potencial de buen rendimiento en tierra batida era superior y el nivel de los jugadores destacados era bastante parejo, de tal modo que solían emerger bestias negras que impedían a un jugador acumular una cantidad descabellada de títulos y un rendimiento general en la superficie tan excesivamente destacado. Con esto quiero decir que aún así, probablemente también hubiera sido destacado, pero en mucha menor medida en la superficie en cuestión. Esto será desarrollado con mayor detalle pronto en un vídeo, además, notar la alta cantidad de acusaciones de múltiples medios de comunicación y de tenistas tanto activos como en retiros relativos a dopaje del español durante toda su carrera, siendo sin lugar a dudas la relativa al grupo Funky Bear la que muestra con pruebas claras que ha consumido sustancias prohibidas con el consentimiento de las organizaciones. la que muy probablemente fue una pincelada de todos los antecedentes de encubrimiento, como la ha habido con otros como Agassi, lo que eventualmente deja en el aire la legitimidad de sus logros a lo largo de toda su carrera. Obviamente alguien así con ese historial no debería siquiera ser considerado dentro de los candidatos a Goat del tenis, los invito a dejar sus comentarios fundamentados con lógica, sentido y respeto. Para finalizar se pide que dejes tu like para difundir este vídeo a la mayor cantidad de personas, si puedes compartirlo en redes sociales se agradecerá y se invita a suscribirse para más vídeos.